Amigos, nosotros regresamos de este corte comercial para seguir junto a ustedes, a quien jugaremos juntos, siempre llevándoles lo mejor de la acción de nuestros tiburones de la Guaira. La zamba sigue sonando, continuamos con más. Bueno, y seguimos en la busca de los mejores fanáticos de los tiburones de la Guaira. Escúchame algo, ¿qué te pareció para ti la selección de Eric Leal para esta final? Me parece una excelente selección para el picheo, el número 33 es el número de la suerte, lo tengo tatuado, literal, miren. Y de verdad que estoy muy contenta de que eso haya pasado porque hoy tenemos unos buenos resultados, vamos a seguir luchando. La Guaira, mi gente, este es el año, la Guaira para encima. Así mismo, vamos para encima, señores. Señores, seguimos con la mejor fanaticada, patrón, para usted, ¿cuál es el equipo que merece ganar esta temporada? Más nadie, los tiburones de la Guaira, para encima. Por supuesto que esta temporada es de nosotros. Hemos esperado 36 años y bueno, lo mejor se hace esperar. Mira, la pregunta para ti es la siguiente, nómbranos cuál fue el pitcher que fue tomado como refuerzo para esta etapa final de la temporada y a qué equipo pertenecía. Al Magallanes, Leal, que pichó ayer, seguí blanqueando al León y al Caracas. ¿Qué te pareció entonces en selección? Fenomenal, lo mejor que han adquirido para la final. Mi familia, los tiburones de la Guaira, aquí seguimos con nuestros fanáticos en el estadio. Mira, ¿cuál para ti crees que fue quizás el momento más difícil que vivimos en esta temporada? Definitivamente la clasificación, pero estamos seguros que vamos a ganar, pa' encima. Pa' encima, para ti, ¿cuál fue el mejor momento de la temporada? Todos los honrones de Michael han sido los que nos tienen y nos mantienen aquí todavía en la final y luchando. Es una pieza fundamental y clave para ganar aquí y que el picheo se mantenga. Mira, ¿cómo es que nuestro grito es de guerra? ¡Eh, la Guaira! ¡Eh, la Guaira! ¡Eh, eh, la Guaira! ¡Eh, eh, la Guaira! Los tiburones de la Guaira buscan armarse no solamente de valor, sino de buenas piezas que le hagan sobresalir frente a su rival, los leones del Caracas, Eric Leal. Para las pantallas de Jugaremos Juntos Ahora, vistiendo el uniforme de los tiburones de la Guaira, Eric, un cambio radical de repente, ¿no? Sí, demasiado contento y, nada, siempre revolucionando ahí las redes sociales junto con lo que hice el día de ayer y el uniforme. Muchas personas contentas, muchas personas también diciendo que es por un ratito, que no me emocionen, que tengan mucho cuidado, que no se me enamoren. Pero nada, mira, a pesar de todo, mira, muy contento y de verdad que muy agradecido con Dios por la oportunidad de tenerme aquí en una final. De verdad que son cosas que suman a mi carrera y dando lo mejor de mí siempre. Eric, ahora bien, cuando te inscribiste en esa lista de refuerzos, ¿qué pensabas? Si me toca los tiburones de la Guaira, si me toca el Caracas, con cuál iré, cualquiera de los dos era bueno para ti. Cuéntanos un poco de ese esquema, ¿qué pensabas, Eric Leal? Sí, mira, no descarté nunca que pudiera ser alguno de los dos equipos, pero de verdad que yo estaba con la cuestión de que, tú sabes, de la rivalidad que tenemos entre Magallanes y Caracas, son cosas que yo de mi parte nunca había visto, de que alguien logran de refuerzo con esa rivalidad, o sea, no tengo ningún sentido, no sé cómo se maneja eso. Pero, como siempre lo he dicho, esto es un negocio, es un negocio que, pues, estamos aquí por nuestra familia, para darle lo mejor siempre a ellos y, pues, cuando me den la oportunidad para mí seguir demostrando mi talento y para poder yo seguir pichando, que es lo que más me encanta hacer, yo voy a dar lo mejor de mí siempre. Me dieron la confianza, me dijeron, muchachos, nuestros respetos hacia ti, viniste a estar con nosotros porque sabemos lo que puedes hacer, sabemos qué nos puedes dar. Y la confianza que ellos me dieron para mí fue más que basta, pues, porque yo sé lo que yo necesito trabajar para poder yo estar ahí al 100% y pienso que, más allá de Henry y el Pitching Code, yo creo que la página que estábamos entre el catcher y yo, siempre lo he dicho, mientras el catcher y el piche estén en la misma página, siempre van a hacer grandes cosas. Y el día de ayer fue reflejado totalmente en el juego, estábamos en la misma página. Cuando yo decía que no hago un picheo, siempre me buscaba el picheo que yo quería o si yo no estaba de acuerdo con otro picheo y él quería otro picheo, vámonos con el picheo que tú también estás seguro que yo puedo ejecutar. Y ayer se vieron en bastantes momentos un picheo mío, un picheo de él, llevándonos los dos el mismo juego, llevando el mismo euforia, el mismo cariño, la misma fe que teníamos de él hacia mí, yo hacia él. Pienso que esa fue la clave del juego del día de ayer y mira, muy agradecido de verdad por la disposición de Arcia, puesto que, como te acabo de comentar, me gusta mucho tener ese feeling con el catcher. Pienso que eso también fue lo que me llevó a estar entre los mejores de la liga en la ronda regular, junto a que estábamos en la misma página con los catcher y de verdad que mira, muy contento con lo que está sucediendo. Este año me siento sumamente tranquilo, me siento sumamente más, ¿cómo te digo? Con más experiencia, con más actitud y de verdad que mira, pienso que lo que pueda suceder, ya sea con tiburones, ojalá que así sea, o sea con los leones, yo voy a estar ahí disponible para lo que yo pueda hacer, pero yo pueda aportar para poder así, ¿por qué no ganar una serie del Caribe? Y mira, mientras me mantenga saludable, yo pienso que, como el favor digo, siempre voy a tener trabajo y me mantenga siempre entre los mejores. Y nada, ahorita estoy esperando por un par de cositas que se están cocinando por allí, espero que se puedan dar. Y mi opción es también que tengo, obviamente, con el equipo en México, que sabe que uno representa de igual manera a ellos, uno tiene su... ¿cómo te digo? No seguridad con ellos, pero uno tiene su respaldo que ellos están ahí presentes y nada, mira, esperando que esas otras cositas, como te estoy comentando, se concreten con el favor de Dios y que sea lo que Dios quiera. Palabras de Eric Leal, refuerzo en esta gran final de la Liga Venezolana de Béisbol, aquí en nuestro país, listo para enfrentar próximos compromisos. Ay, mi familia y los tiburones, si ustedes creen que estamos viviendo emociones, no se pueden perder lo que vamos a vivir luego de esta pausa. Breve, corta y precisa, y al regreso mucho más, que jugaremos juntos. ¡Gracias!